Le tenemos a Jorge Chappi ahí que está en Lima, Perú. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Por Repórter 2 y Recuerdos FM. Ahora sí, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Jorge. Bueno, ¿cómo está Lima? ¿Cómo está Perú de cara a este compromiso increíble mañana entre Flamengo y River? Te escucho muy bajo, Ariel. A ver si me pueden subir un poquito el retorno. A ver, vamos a modificar el retorno para que nos escuche, Jorge. Ahora sí, ahora sí. Ahora te escucho perfecto. ¿Cómo está Lima? ¿Cómo está Perú a horas de este trascendental evento multitudinario? Está copado por argentinos, pero más por brasileros. La verdad que cada vez llega más gente, más gente, más gente. Yo no sé dónde van a meter tanta gente. Y como te contaba esta mañana allí en la radio, en Radio City, estaba diciéndote que anoche ya comenzaron las ruidosas manifestaciones de los muchachos que han venido de Argentina, de estos chicos que con bombos y platillos querían, de alguna manera, que no durmiera el equipo brasileño. Pero, como te conté, no lograron ese objetivo. Primero, porque en el hotel donde están no se escucha ningún tipo de ruido. Y segundo, porque también acá hay una especie de guardia urbana que no les permite que hagan ese semejante lío. Y, por supuesto, tuvieron que irse, ¿no? Jorge, ¿hay mucha seguridad, hay mucha preocupación por la cantidad de gente que haya el día de mañana? Sí, pero no solo por el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores, sino porque mañana da la casualidad que hay ocho eventos en la ciudad de Lima, ocho eventos en distintas partes, conciertos, presentaciones deportivas, y también, por supuesto, la final de la Copa Libertadores. Y eso, la policía local estima de que habrá unas 170.000 personas que se van a estar moviendo en las distintas avenidas y calles de la ciudad de Lima. Y ya, si el tránsito normalmente, en días normales, es un caos, imagínate vos que con 170.000 personas en la calle va a ser realmente catastrófico estar circulando por las calles de Lima. Ese es uno de los temas que realmente están señalando las autoridades con respecto a lo que va a pasar mañana. Jorge, ¿y ha subido mucho el precio de la comida, del alojamiento, del traslado por este partido tan especial? ¿La primera vez que una Copa Libertadores se va a definir a partido único? Mirá, depende de donde estés. Hay mucha gente, por ejemplo, esta mañana me decían que en Miraflores estaban los brasileros en algunos alojamientos. Y obviamente, cuando te vean con la bandera del club o cuando te vean pinta de brasilero, te van a cobrar más. Eso sucede aquí, igual que en cualquier otro país de Latinoamérica. Calculo yo que los pasajes sí subieron un 50%. Hablemos de aviones, hablemos de también los buses que salen desde la terminal de retiro y que llevan, después de tres días, te dejan aquí en Lima. De un pasaje de colectivo con semicama que costaba 120 dólares, se fue a 300 dólares, prácticamente 310, 320 dólares. Más del 50%. Y un colectivo que es totalmente cama, lo cual es aconsejable, porque viajar tres días en un colectivo y no poder dormir, realmente vas a llegar acá y después otra vez viajar tres días de nuevo, de regreso, imagínatelo, sin ducha, con un baño restringido, parando una vez. Creo que hay tres paradas, el colectivo hace una parada en Mendoza, la otra en Arequipa, Perú, y después llega a Lima. Imagínate, no sé, sin ducharte, la baranda que puede llegar a haber en tu colectivo, te la regalo, te la regalo. Tremendo, pero bueno, igual hablamos de un precio no demasiado accesible, 20.000 pesos el pasaje en tres días en Bondi, ¿no? Sí, imagínate, si querés dormir, como en tu casa, bueno, con algunas limitaciones, por supuesto, sí, 20 lucas. Y 17, semi-cama. Cosa de que después de eso tenés que contratar un médico para... Una de estos que te hacen masajes, porque realmente van a quedar doblados con un colchón. Jorge, y ya se ve la presencia más gente de Brasil, dice que va a haber 45.000 de hinchas de Flamengo contra casi la mitad, un poquito más de River, se ve, se nota ya, allí en la capital. Sí, se nota. Sí, se nota y las estadísticas que hace unos minutos atrás estaban indicando aquí desde Migraciones, aparentemente ha llegado más cantidad desde Brasil que desde Argentina. Así es. No tengo las cifras exactas, pero creo que superan los 47.000 personas. Bien. ¿Y qué clima va a haber mañana para la hora del partido? Mirá, es algo increíble, porque no sé si Eli tiene por ahí la foto del estadio. Sí, ya hemos visto. El estadio monumental, el estadio de la U. Es un estadio que alberga 80.000 personas y es grandísimo. Pero me comentaban recién, mientras estábamos almorzando, un compañero de trabajo me dice, una amiga que mañana tiene su matrimonio, o sea, su casamiento, me dice que había alquilado un salón a espaldas, o sea, al lado nomás del estadio monumental. Y está preocupada porque dice que es justo, porque acá los matrimonios empiezan a las 3 de la tarde y el partido va a empezar a las 3 y media de la tarde. Así que yo creo que en vez de la música y en vez de toda la ceremonia religiosa, lo que se va a escuchar en ese casamiento van a ser los gritos de toda la hinchada de River y de los brasileros. Así que imaginate. Bueno, hay realmente preocupaciones por la seguridad. Tal es así que para entrar al estadio monumental no se pueden llevar ni gorras, ni anteojos oscuros, ni tampoco cinturones de pantalones, ¿no? Así que se te van a quedar los pantalones si llegas, si estás un poquito flaco. Y sí, tampoco obviamente bebidas alcohólicas, nada de drogas y nada de explosivos. Aquí eso va a ser controlado, o sea que el ingreso se estima que desde las 10 de la mañana van a empezar a ser los ingresos para llegarse a ATE. Obviamente gorro, no sé cómo van a ser, porque si no te dejan entrar con un gorro. El tema del sol aquí es terrible. El sol cae directamente, estamos prácticamente con el sol perpendicularmente. En este momento yo estoy en una plaza, no sé si ustedes pudieron ver algo de las primeras experiencias que hicimos para salir por Skype a pleno sol aquí. Hay 22 grados, pero el sol te quema como si hubiese 30 grados. Entonces me imagino en ATE, que es un lugar más retirado de aquí, de donde sopla viento fresco del Pacífico. Mañana va a ser un calor impresionante allí, así que deben tener que llevar sombrillas o taparse con su remera a la cabeza, porque se van a incinerar. Eso sí te lo digo, a las 3 y media de la tarde, terrible el sol que va a haber allí en ATE, en el Estadio Monumental, en el Estadio de la U, como le llaman aquí. A juzgar por la cara que pusieron en la cara de Jorge Chape, el sol, sí. Va a ser complicado. Te queman las neuronas parece esa cara, que es muy particular. No, terrible, terrible, terrible. Te digo que sí, aquí hay que salir con bloqueador, o sea, vos salís, si no hay sol la pasás bárbaro, porque hay una brisa fresca que viene del Pacífico, que es muy linda. Y te digo, ahora mismo que estoy caminando por este parque, hay una brisa fresca muy linda, pero en cuanto el vientito de esa de soplar, se siente el calor instantáneamente, como si estuvieras en un radiador, frente a un radiador, igual, igual. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto, esta deferencia. ¿Ya volvés para el fin de semana para Argentina o te quedás y vas a pispiar ahí el ambiente después de la final mañana? Negativo. Esta noche estoy camino al aeropuerto y mañana tempranito estaré por allá, por nuestra zona. Así que no, no, no para nada. Recién me decía, alguien me preguntaba, ¿cuándo viajás vos? ¿Mañana o hoy? No, no, viajo esta noche. Ah, bueno, no hay problema, porque mañana va a ser un caos. Ya te digo, por los ocho eventos que se van a realizar en Lima, hay un montón de vías que van a estar cerradas y principalmente una de las que va a estar cerrada o congestionada, mejor dicho, es la que va al aeropuerto. Así que imagínate, ¿hay vías alternativas? Sí, pero son más largas, tenés que dar mucha vuelta para llegar. Pero por suerte, yo estoy viajando esta noche, así que no voy a tener problemas mañana. Gracias, Jorge. Gran abrazo. Bueno, que lo pasen lindo. Un abrazo para todos. Gracias. Jorge Chape, directamente de Perú, dándonos un pantallazo especial, detallado, de no, la formación de River, del Flamengo, la conocen todos. El tema de que no se habla, que no se conoce, que es la actualidad de Lima, ahora es la gran final de la Copa Libertadores. Gracias. 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 Gracias.